Contento porque después de 20 años he retornado a mi colegio. ¿Qué le significa eso? Y tiene mucho significado para mí porque acá he pasado una de las mejores etapas de mi vida y realmente mi paso por acá lo he disfrutado enormemente y todos mis compañeros, todos aquellos que fueron mis compañeros de la secundaria actualmente siguen siendo mis amigos y tengo una gran relación con cada uno de ellos. O sea que significa mucho porque no solamente es la institución sino que también hay mucho sentimiento de compañerismo, amistad, lealtad que no se va con los años, ni se disemina, ni se diluye sino que está siempre firme, constante. ¿Imaginó tiempo después volver a su colegio a divulgar ciencia, divulgar parte de lo que hace? No, o sea, hace ya un par de años que lo había considerado porque tenía muchas ganas de volver al colegio, o sea, tenía ganas de venir, charlar y aparte ver cómo estaban las instalaciones, o sea, todo esto me trae muchísimos recuerdos a mí y uno tenía ganas de volver a entrar. Si bien por ahí sigo residiendo acá en Olver, pero por ahí uno no encuentra la excusa para ingresar nuevamente al colegio y bueno, me pareció que esta sería la oportunidad perfecta. Bueno, ¿por qué el nombre de la charla? ¿Imaginan la reconstrucción de la vida a partir de la muerte? Los chicos ya están queriendo saber de qué se trata. Sí, vos sabés que lo has definido muy brevemente, pero a la perfección. En realidad se trata de eso. Nosotros trabajamos con bioarqueología, que es el estudio de los restos humanos procedentes de contextos arqueológicos y a partir de estos estudios nosotros intentamos sacar información acerca de los estilos de vida, el comportamiento de la gente, del momento en el cual la gente vivió. O sea, son gente del pasado, gente antigua. Mayormente nosotros nos especificamos en la prehistoria, o sea, mucho anterior al año 1500, 1600, por lo tanto no había escritura y no hay un registro escrito de cuáles eran los modos de vida de estas poblaciones o sociedades en las cuales nosotros abocamos nuestro estudio. ¿Han traído restos fósiles para que los chicos, de alguna manera, materialmente puedan palpar de qué se trata? Sí, nosotros no necesariamente trabajamos con restos fósiles, sino que son restos óseos humanos, o sea, no son fósiles. El proceso de fusilización es otro, por lo general, o sea, no tienen una antigüedad tan grande como para ser considerados fósiles. Los más antiguos con los cuales nosotros trabajamos son aproximadamente de 1500 años, pero hemos traído algunos fósiles, digamos, para hacer unas actividades con los chicos también para que trabajen y entretenerlos un rato, a ver si les gusta la tarea. ¿Es fundamental esto de, de alguna manera, acercarle la ciencia a los chicos para que vean de qué se trata, de que no es un mundo solo para algunos? Sí, es totalmente fundamental, o sea, hoy por hoy la divulgación y la difusión de las carreras que se desarrollan en nuestra universidad es prioritario porque los chicos tienen que caer en la realidad de que un estudio universitario hoy por hoy en nuestro país, que la educación es pública y gratuita, es una enorme oportunidad la cual tenemos nosotros para desarrollarnos, tanto profesionalmente, pero no solamente para obtener un título, sino también para obtener conocimiento. Para nosotros es muy importante porque podemos acercar todo lo que nosotros venimos haciendo ya desde años a chicos que están en los últimos años del secundario para mostrarles, Mario es ex alumno de acá de la escuela, que alguien como ellos también pueda hacer lo que nosotros hacemos y es una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por nosotros, porque nosotros trabajamos y tenemos subsidios y demás, gracias al aporte del pueblo, obviamente. La bioarqueología es una disciplina que, como tal, surgió allá por los 70, en los Estados Unidos. ¿Qué nivel de desarrollo tiene? ¿Cómo podría explicar eso? Y hoy en día está bastante desarrollada, estamos volviendo a rever toda esa metodología que surgió en esa época para tratar de afinarla, para tratar de mejorar todas esas técnicas que surgen en ese momento, porque durante mucho tiempo estuvo como en una meseta en donde aplicábamos, aplicábamos, aplicábamos y hoy en día se está volviendo como a redescubrir, a reinventar, a poner a punto toda esa nueva metodología o esa vieja metodología con nuevas visiones más modernas, matemáticas, modelos un poquito más complejos. ¿Es un desafío para el científico bajar el nivel de abstracción que en muchos casos manejan en torno a conocimientos, calificaciones específicas, para que los chicos lo entiendan, para que se vean atraídos por la ciencia? Es un desafío, pero es algo bastante lindo y es algo necesario, porque no tenemos que olvidarnos de dónde salimos nosotros. Nosotros en algún momento también fuimos como ellos y está bueno que podamos bajar a la sociedad, así como bajamos la información que nosotros podemos recuperar para que después vaya a los libros de historia, para que después pueda ir a un documental, para que después las comunidades o los pueblos originarios tengan información también de nuestro pasado, de su pasado.